Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial les compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que pueden disfrutar en cualquier momento. Es una receta que requiere pocos ingredientes, pero que resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con mermelada casera preparada con pulpa de fruta fresca o congelada. Si buscas el regalo perfecto para el Día de la Madre, esta receta te será de gran ayuda. El cefir es una delicia típica de Rusia y otros países de Europa del Este, que es un malvavisco suave y esponjoso. Preparar este exquisito postre es una tarea fácil y rápida que no requiere del uso del horno y tampoco necesita refrigeración. Con tan solo 15 minutos de preparación podrás sorprender a mamá, a tus invitados o a tu familia con un obsequio hecho con amor y dedicación. Además, los malvaviscos pueden conservarse durante 5 a 7 días en recipientes herméticos, lo que los convierte en una opción práctica para disfrutar en cualquier momento. Con su textura suave y su presentación elegante, estos malvaviscos son más que un postre, son una verdadera obra de arte culinaria perfecta para celebrar a esta persona tan especial en su día. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás saludando. Además, comparte este hermoso tutorial con tus amigos para ayudar a que mi canal siga creciendo. El primer paso antes de empezar la receta es preparar todo lo que voy a utilizar. Necesitaré papel para colocar el centro de las flores. Utilizaré galletas de chocolate para luego rellenarlas con malvaviscos de frutos rojos. Preparo las mangas pasteleras con las boquillas que voy a utilizar. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que se endurezcan. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. 160 gramos de agua fría. 11 gramos de agar agar con un mínimo de 900 de fuerza. No se puede sustituir por gelatina. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Ahora agrego 200 gramos de mermelada de frutos rojos, la cual conseguí hirviendo 200 gramos de frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas y grosellas con una cucharada de agua y una cucharada de azúcar. Una vez obtenida la mermelada, la pasé por un colador fino y la dejé enfriar. Junto la mermelada de frutos rojos con el agar agar. Mezclo para integrar y lo aparto por ahora para seguir pesando todos los ingredientes. Peso 270 gramos de azúcar que añadiré más adelante a la mezcla con los frutos rojos. En el bol de la batidora pesaré 80 gramos de claras de huevo, lo que serían las claras de dos huevos grandes, pero en esta receta te aconsejo pesar los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos. Aparte, en un vaso pesaré 80 gramos de azúcar, al que le añadiré a las claras de huevo cuando estén montando. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes hervir el agar agar con la mermelada a fuego fuerte. Remueve constantemente con unas varillas o espátula plana, de manera que recojas o remuevas todo en el fondo de la cazuela para evitar que el agar agar se asiente y se queme. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. En la cazuela con agar agar, fíjate bien, cuando empiece a hervir, le agregas los 250 gramos de azúcar, todo a la vez, y reduces el fuego a mínimo. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. En este momento, coloca un temporizador y enciende la batidora con las claras de huevo. Y bate por uno o dos minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma como la de la cerveza. Añade el azúcar en tres o cuatro veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso, debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo. La cazuela de sal de frutas con la cazuela de sal de frutas con el agua. Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme mientras que removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora de mano Te aconsejo utilizar una sola receta y no duplicar las cantidades ya que te será difícil trabajarla con una batidora manual Herví el almíbar durante casi 8 minutos hasta que se convirtió en una pasta espesa y alcanzó los 100 grados Celsius Apago el fuego y así tal cual el almíbar hirviendo lo agrego de poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta ¡Suscríbete al canal! Vuelvo a colocar el temporizador a cero para que puedas guiarte del tiempo que dejo batir el sefir antes de apagar la batidora También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del sefir aumenta el volumen y observa cómo endurece poco a poco envolviendo cada vez más la aspa de la batidora No puede bajar más de 55 o 50 grados Celsius ya que a menos temperatura endurece inmediatamente A partir de ahora debemos movernos muy rápido Debe quedar con la textura perfecta y brillante Reúne todo el sefir en el centro ya que los laterales se enfrían antes y endurecen Por esta razón es importante tenerlo todo preparado Llena las mangas pasteleras y deja espacio entre el sefir y la boquilla Así evitas que se forme un tapón y se endurezca Llevas al baño María con el fuego apagado Solo lo utilizamos para mantener caliente el sefir mientras formamos las flores Para las hojas yo utilizo colorante en gel verde neón Coloco el sefir destinado a las hojas en una manga pastelera con boquilla para hojas Primero preparo el centro de las flores de esta manera Sobre un trozo de papel coloco cada una y las dejo endurecer por unos minutos Aparte preparo unos sándwiches con galletas de chocolate Y los relleno con la boquilla 1M de Wilton Luego con la boquilla de pétalos Continúo formando unas bonitas rosas ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez acabadas de formar las rosas, cojo el cefir verde y le hago una o dos hojas a cada rosa. Aquí te enseño la misma receta, cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes y añadiendo colorante en gel de color amarillo a toda la masa de cefir al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cubro con otro papel de color amarillo y coloco una fila de rosas de varios colores. Cubro con otro papel de color amarillo y coloco con otro papel de color amarillo. Para tener colorante alimentario para teñir la flor entera, esta sería otra manera de conseguir flores en varios colores y con muy poco colorante en la capa exterior. Estos son polvos y tintes comestibles que se utilizan de esta manera. Los puedes agregar cuando el cefir está aún tierno, sin estar seco, de esta manera se pegará mejor el color y será más uniforme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como debe quedar el malvavisco, seco por fuera y tierno por dentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!